Ya, chicos. Entonces, yo mandé su molde para que lo imprima. Lo único que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, si acá tienen su corrospun que les pedí, simplemente agarran, cortan primero cada pieza del molde, lo van a cortar, y luego van a ponerlo encima del microporoso y con un lápiz lo van a trazar. Lo trazan, una vez que ya está trazado, simplemente lo cortan, lo cortan con una tijerita y ya está, y va a quedar su molde así. Ya, chicos. Entonces, todas las piezas de su molde que les he mandado su hoja para que impriman sus moldes, van a ir trabajándolo ustedes. Van a poner, van a sacar las piezas de los cuernitos del reno, van a sacar las piezas de las orejitas del reno, van a sacar las piezas de lo que son los ojitos del reno, y al final todo eso lo vamos a pegar, ya chicos. Y también, como la semana pasada, hemos trabajado lo que es también pintarle su naricita al reno, ¿recuerdan? Me imagino que ya secó porque, muy bien, muy bien. Entonces, lo vamos a pegar. Muy bien, Brian. Brian ya se adelantó el paso. Y lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a pegar la naricita al reno, ¿ya? Le vamos a pegar. Ah, muy bien. Yanet también ya lo pegó. Pegamos la naricita. Primero vamos a buscar el medio, ¿no es cierto? Ya la greca también, ya les dije que lo peguen en la parte inferior. Les dije que lo peguen la greca. Ajá, muy bien. Y vamos a buscar la parte más bonita, donde quiero que sea la cara del reno. Lo voy a buscar, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta más esta parte. Voy a buscar el medio, la mitad, y voy a colocar ahí la naricita del reno. ¿Ya, chicos? Colocamos la naricita del reno. Con silicona líquida, y si en caso mamá está al costado, con la ayuda de mamá vamos a utilizar la silicona en barra. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, solamente el día de hoy vamos a trabajar para trazar, cortar nuestros moldes, trazar en el microporoso, cada uno, cada pieza de nuestro molde, en el color respectivo. Y luego ir pegando, ir pegando cada pieza. Los cuernitos que van en la parte superior, los ojitos, lo que es la naricita. ¿Así? Sí, muy bien, Marquitos, muy bien. Y el adorno que va a ir acá, justo en el medio, ¿no es cierto? Justo en el medio, con ayuda de mamá, con un pegamento más, este, puede ser silicona en barra, lo vamos a colocar justo en el medio para que se note mejor, ¿no es cierto? Ahí le vamos a pegar justo en el medio, ubicando que no tape nada. Justo en el medio, y ya culminamos lo que es nuestro trabajo navideño. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana, chicos.